Bienvenidos a otro vídeo de Prueba Express. Hoy estamos presentando el Google Chromecast 4 con Google TV. Chromecast, Google ha dado un paso de gigante con el Chromecast 4. Ya no es solamente un receptor de contenido de tu dispositivo móvil, sino que ahora va a convertir tu televisión o tu proyector en un Smart TV de última tecnología, con un interfaz asombroso que es el de Google TV. Y con este aparato Google se ha puesto a la vanguardia de otros aparatos, de otras marcas, por ejemplo, del Amazon Fire TV Stick, que hicimos aquí un review y aquí os dejamos el enlace en el cual no solamente podías mandar el contenido de tu aparato móvil al televisor, sino que también lo convertía en un Smart TV. Se ha puesto ahora Google con el Chromecast 4, se ha puesto a la par o incluso ha superado algunos, incluido este que creo que va a ser mejor el Google Chromecast. Aquí os vamos a decir todo lo que tenéis que saber sobre el Chromecast 4, pero si queréis ver una comparativa sobre el de Amazon y este, aquí os dejamos otro enlace y si no, al final del vídeo tenéis una comparativa. Empezamos contando con lo que viene el pack, luego vamos a contaros lo que lleva dentro, las especificaciones técnicas del producto y posteriormente os contaremos cómo funciona el interfaz, cómo es la experiencia de uso de este Google TV a través de Chromecast 4. Pues, ¿qué viene en el pack? Empezamos. Viene, por supuesto, con el librito de instrucciones, va a venir con el adaptador de corriente de 5 voltios y 1,5 amperios, va a venir con el cable USB-A a USB-C que se va a conectar en nuestro Chromecast y la longitud es de un metro y medio. Viene con el Chromecast, que ahora os vamos a contar todo sobre ello, y, por supuesto, con el mando a distancia del aparatito y que viene con Google Assistant y un micrófono para mandar comandos de voz. Exteriormente deciros que está hecho de un plástico así como mate, lo cual tiene un tacto muy bueno y no nos va a dejar las marcas de los dedos en la superficie del Chromecast. Eso está muy bien para este aparato, pero está mucho mejor para el mando, que está hecho del mismo tipo de plástico, ya que el mando lo utilizamos más, está más visible y es muy feo ver las marcas de los dedazos en el mando. Con este tipo de plástico no va a ocurrir. Estáis viendo que este es el color blanco. Pues hay tres colores. Está el color blanco, un azulado y un rosáceo. Aunque Google no los llama de esos colores. Google dice que este es el color nieve. Vamos a tener el color cielo, que es el azulado, y luego el color amanecer, que es el rosáceo este que estáis viendo en la pantalla. Ha cambiado un poquito el diseño, ahora es un poquito más aplanado y es un poquito más ovalado. La verdad es que es bastante ligero. Empezando por la parte de arriba, tenemos este latiguillo y tenemos el conector HDMI, que es el HDMI 2.0 con la función ZEC. ¿Y qué es la función ZEC? Bueno, pues con esta función ZEC vais a poder controlar varias cosas de vuestro propio televisor. Cosas como que, bueno, pues con el mando vais a poder encender y apagar la televisión, subir, bajar el volumen, poner mute y aquí con este mando especialmente, luego hablaremos más de ello, pero tenéis la opción de selectar la entrada exterior de vuestro televisor. Es decir, este lo conectáis en el HDMI 1, por ejemplo, y podéis encender la televisión con este mando, selectar la entrada HDMI con este botón y ya podéis hacer uso del interfaz de Google TV con este mando. Es decir, no os tenéis que ir a otro mando de la televisión para encender, para selectar la entrada del HDMI y luego iros a este mando. Con este mando lo podéis hacer todo, con lo cual es bastante, bastante, pues más cómodo. Bueno, seguimos, después del latiguillo, pues nos encontramos con la carcasa de plástico que hemos hablado y con el logo de Google. Le damos la vuelta, especificaciones de Google, hecho en Tailandia y tenemos aquí un LED de uso y ese botoncito. ¿Para qué es este botoncito? Vale, pues es para emparejar nuestros dispositivos Bluetooth. Le daremos para emparejar. Esto es muy importante que puedas emparejar dispositivos Bluetooth, puesto que vas a poder emparejar cascos inalámbricos, vas a poder emparejar barras de sonido que vayan por Bluetooth, mandos para jugar, puesto como vamos a poder meter aplicaciones, también vamos a poder meter juegos para ver en la televisión y podemos emparejar los mandos Bluetooth con este dispositivo para tener una buena experiencia de juego. Y bajando, tenemos este USB 3.0 On The Go OTG. Es un USB muy especial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues inicialmente nos va a servir para cargar, alimentar nuestro dispositivo. Pero el On The Go nos va a permitir ampliar el abanico de opciones que tenemos. Podemos utilizar un hub exterior que lo conectamos, tendremos que conectar la corriente al hub exterior para que alimente y ¿qué va a pasar con esto? Pues aquí vamos a poder poner bastantes cosas. Vamos a poder conectar, por ejemplo, memoria externa. ¿Por qué? Porque tiene 8 GB, que luego hablaremos de ellos. De memoria externa vais a poder ampliar, vais a poder poner tarjeta de memoria, vais a poder poner un reproductor, un disco duro reproductor exterior y reproducir a través de ahí. Y hay una cosa súper importante que me llama mucho la atención y me gusta mucho. ¿Sabéis qué funciona? Se conecta a través de Internet a través de Wi-Fi. La red Wi-Fi a veces falla de altibajos y puede ser que se atasque un poco el aparato este y otros que utilizan red Wi-Fi porque simplemente la red Wi-Fi está saturada o no da una conexión como toca, a pesar de que nuestra velocidad de Internet sea más alta. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues le ponemos un hub exterior y conectamos directamente de nuestro modem vía cable al hub y lo conectamos con el Chromecast. De esta manera nuestra conexión de Internet va a ser mucho más estable, no va a tener esos altibajos que a veces tienen las conexiones Wi-Fi y total para jugar y para tener una experiencia de uso más buena va a ser mucho más estable con ese cable de datos directamente conectado al Chromecast, lo cual eso me parece un avance muy bueno. Pero es que va a tener esto, que no todo es tan bonito, pues que si empezamos a conectar un disco duro externo, una tarjeta de memoria, el cable y todo eso, no nos va a bastar con esos 5 voltios que tenía nuestro adaptador de corriente, vais a tener que tener uno superior. Cuanto más cosas conectéis, más voltios necesitáis. Y ahora nos vamos a ver lo que hay dentro del Google Chromecast. Es deciros que ya os he comentado, tiene un disco duro de 8 GB, pero vais a poder utilizar poco más de 4, ya que el resto lo utiliza el propio aparato para sus funciones. Tenemos una memoria RAM de 2 GB, lo cual está muy bien, y tenemos un procesador de última tecnología de 1,9 MHz, lo cual nos va a dar mucha velocidad, no solamente para el interfaz, para desarrollar ese 4K a 60, máximo 60 fotogramas por segundo, lo cual es bastante, es mucho, digo yo, pero también para los juegos, para que no se queden un poquito atrancados. Y si es online, también vais a poder poner plataformas de juegos streaming, con el cable de alimentación, vais a poder tener una buena experiencia de juego. Dejamos ya de lado el aparatito Chromecast, luego os contaremos todo sobre el uso, y ahora nos vamos al mando. Os hemos comentado el tipo de plástico que es igual que el del Chromecast, que el del aparato en sí, que es un tacto muy cómodo y sobre todo muy importante que no deja huellas. Este mando funciona tanto por vía Bluetooth como por infrarrojos para conectarlo con vuestro televisor, muy importante. En la parte lateral tenemos los controles de volumen, arriba y abajo, y tenemos la ventanita, la pestañita donde se introducen las pilas, son pilas AAA, necesita dos y viene con el paquete que compráis al comprar el Google Chromecast. Y ya en la parte frontal va a tener la típica cruceta con el selector y según vamos bajando, viene esta pestañita que es para ir hacia atrás, digamos, a la pantalla anterior y viene con esta ventanita, con este botón de Google Assistant y el micrófono está aquí abajo, con lo cual, cuando queramos pedir algo, ponme, recomiéndame una película, le daremos al botón y hablaremos por aquí. Ponme capítulo 4 de la serie que vosotros digáis, pues os lo va a poner con el Google Assistant. La posición del micrófono, ya que estamos hablando de ello, a mí no me parece, no me gusta tanto, por ejemplo, como la de la Amazon Fire TV, es sick, que lo tenía aquí arriba, hablabas y hablabas así, mucho más despejado, ahora hablas y lo tienes aquí, si tienes unos dedazos o lo que sea, pues estás como en el medio de los dedos, no me parece tan despejado como aquí. Me imagino que será cuestión de acostumbrarse, pero a mí, el del otro, el del Amazon Fire TV Stick, me parece que la posición es más natural, digamos, más tipo micrófono, si lo queréis llamar. Seguimos bajando y tiene el botón de vuelta, digamos, a casa, a home, a la página principal, pues nada que decir, tiene el siguiente botón de mute y tiene ahora estos dos botones que son muy importantes y la verdad que son muy prácticos. Como veis, viene con el signo de YouTube y con el signo de Netflix. ¿Qué quieren hacer estos botones? ¿Para qué sirven? Pues para ir directamente a YouTube o para ir directamente a Netflix. Viene configurado de esa manera. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene? Pues que son configurables. Es decir, si tú no utilizas Netflix y utilizas otra plataforma, pues a través de las opciones que nos da Chromecast, lo podéis configurar y aunque ponga Netflix, podéis configurarlo a otra plataforma, a otra aplicación que queráis, que utilicéis más y que queráis tener un acceso directo, que es lo que es, un acceso directo. Seguimos. El siguiente es el de apagado y encendido. Nada que decir. Apago y encendido de la televisión. Nada que decir. Y el siguiente es de la entrada exterior de la televisión. Lo hemos comentado antes, es muy importante y es súper práctico. Aquello de encender la televisión con este mando, selectar la entrada donde tengáis puesto vuestro Google Chromecast y a partir de ahí navegar con solamente un mando si tenéis que iros al mando de la televisión. ¿Y cómo funciona Google TV? ¿Cómo es la experiencia de uso? ¿Qué nos ha parecido? Bueno, antes de nada quiero deciros que Google TV está basado en Android TV. Google coge Android TV y lo modifica a su gusto. Quita, pone, modifica, lo hace más bonito, más feo para ofrecernos una experiencia mejor según ellos y sobre todo una diferenciación con Android TV y llamarlo Google TV. ¿Y cómo vamos a instalarlo? Bueno, pues la instalación es muy sencilla. Evidentemente vamos a conectar el Chromecast a nuestra entrada HDMI, vamos a alimentarlo eléctricamente con el cargador y con el adaptador y con el cable que nos venía y a partir de ahí nos va a pedir que instalemos en nuestro dispositivo móvil el Google Home. ¿Para qué lo pide? Para que sea mucho más fácil a la hora de meter contraseñas por ejemplo la clave Wi-Fi la clave de nuestro correo electrónico o lo que sea va a ser mucho más fácil pero no es indispensable es decir si no queréis utilizar Google Home lo podéis hacer con el mando directamente. ¿Qué va a pasar? Pues que os va a pedir a continuación la red Wi-Fi y vais a tener que introducir la clave pues número a número letra a letra darle al OK va a ser un poquito más lento. Al poner vuestra cuenta de Google va a pasar lo mismo vais a tener que poner la cuenta de Google con la contraseña paso a paso lo cual va a ser un poquito más lento pero se puede hacer perfectamente. ¿Y cómo es el interfaz de Google TV? Lo tenéis aquí en la imagen la verdad es que es muy muy intuitivo y muy fácil de hacer deciros que el uso es muy fluido debido a las características de Google Encrocast en ningún momento vais a ver que se queda como parado o a la hora de navegar nada de eso. La página principal tiene 12 aplicaciones arriba que son las de mayor uso eso es configurable las podéis cambiar o simplemente podéis quitar esas 12 aplicaciones a la derecha según veis la pantalla de esas 12 aplicaciones podéis acceder al resto de aplicaciones que tengáis instaladas y si no a través de una ventana superior que luego hablaremos de ella y después en la página principal vamos a tener recomendaciones de las distintas plataformas que tengamos instaladas esas recomendaciones nos va a dar dependiendo de nuestros gustos pero también puedes decir que no me recomienden nada o sea es configurable lo cual viene muy bien si eres un poquito maniático con eso de que te recomiende lo que tienes que ver y lo que no tienes que ver el botón del mando de la casita nos va a llevar a home que va a ser esta página principal tenemos otra ventanita en la parte superior que es la de buscar bueno pues aquí podemos buscar bien con Google Assistant o bien a través del teclado directamente eligiendo lo que queremos pues películas películas series aplicaciones lo que queráis podéis buscar lo que queráis y también os va a sugerir recomendaciones como por ejemplo películas familiares películas de acción lo que sea también hay que decir que el botón de buscar puede ser a través de Google Assistant aquí os va a decir dais a Google Assistant y pedís lo que queráis la siguiente pestaña es la de aplicaciones aquí tenéis acceso a todas las aplicaciones que os habéis descargado y a todas las aplicaciones del catálogo de Google TV hablando de la descarga de aplicaciones podéis habilitar y esto es muy importante descarga de aplicaciones de terceros en las preferencias del sistema lo cual nos va a dar mucha mayor amplitud y para mayor amplitud de aplicaciones podéis descargaros otras tiendas de aplicaciones distintas a Google TV con lo cual va a aumentar mucho el rango de aplicaciones que nos podemos descargar prácticamente infinitas si tenéis un dispositivo Apple y lo queréis conectar al Chromecast no vais a tener problema lo único que tenéis que hacer es descargaros una aplicación de terceros que permita la conexión de vuestro dispositivo Apple con un dispositivo Android en este caso con el Chromecast 4 en la prueba que hicimos del Amazon Fire TV Stick en los comentarios mucha gente me pregunta cómo pueden ver o si pueden ver los canales convencionales a través del Amazon Fire TV Stick y la respuesta es que se puede hacer lo que tenéis que descargaros la aplicación conveniente estamos en España y por ejemplo la aplicación de Radio Televisión Española ahí podéis ver los canales de Televisión Española a través de Google Chromecast ablís la pestañita de la aplicación de Televisión Española y lo podéis ver pero hay otras aplicaciones por ejemplo TV5 donde vais a tener la mayoría de canales en este caso hablo de España que se ven en España y lo vais a poder manejar a través directamente del Chromecast y a través de vuestro mando la última pestaña es la de colección ahí vamos a añadir el contenido que queramos visualizar más adelante con lo cual lo vamos a tener a mano y no vamos a perder tanto tiempo en buscar es decir si hemos visto una película que nos llama la atención pues lo vamos a añadir y el siguiente día la vamos a tener dispuesta para verla y sin tener que buscarla otra vez la vamos a tener ahí directamente la verdad que os vais a acostumbrar enseguida a utilizar el interfaz de Google TV es muy intuitivo es muy rápido de utilizar es muy rápido de acceder y enseguida enseguida os vais a adaptar de una manera muy fácil las posibilidades son casi infinitas y aquello de que te puedas descargar todas las aplicaciones del catálogo de Google y de las que no son de Google la verdad es que da mucho juego para aquellos que están buscando aplicaciones un poquito más rebuscadas juegos un poquito más rebuscados a la hora de jugar también es muy recomendable el precio para mí a lo mejor es un poquito elevado 69,99 pero tenéis que tener en cuenta que este aparato os va a durar para muchos muchos años y al ser de Google el software el interfaz y todo va a estar actualizándose y a la última constantemente hasta que este aparato quede obsoleto por los años de uso pero van a ser muchos porque ahora mismo es la última tecnología que hay disponible nada más chicos antes de despedirme me gustaría pediros que os suscribierais a este canal ¿por qué? porque en prueba express aparte de contaros las características del producto lo probamos y os decimos cuál ha sido la experiencia de uso para que tengáis más información a la hora de comprar el producto ¿sabéis que estáis en vuestro canal? podéis poner cualquier comentario que quayáis conveniente podéis preguntar que siempre respondo o podéis darle al like si os ha gustado o podéis darle al no like si no os ha gustado estáis en vuestro canal estáis en vuestra casa y así tenéis que actuar nada más me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo un saludo